¡Hola a todos chicos, chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Brawl Stars y hoy por fin voy a comprar mi primera skin por blines en el juego. Ya sabéis que en la última actualización metieron los blines, eso que tenéis arriba, que pone una exclamación, 14.129, pone una exclamación porque el máximo son 7.000 y tengo 14.000. De hecho, si me voy al pase de batalla veréis que la primera recompensa son de 2.750 y no los puedo reclamar porque no me deja, pero hay una skin de Max Leopardo, una de las nuevas skins, que la puedo comprar por blines. Si vamos a confirmar compra veréis que esta es mi primera compra con blines del juego. Nuevo aspecto Max Leopardo de Héroes de la Selva. Si nos vamos además al catálogo, para ello nos vamos a la tienda. En la tienda ya sabéis que aquí tenéis el catálogo, bueno, tenemos lo gratis del día. Y el catálogo, aquí ya sabéis que podemos elegir por especial, super especial, épico y legendario. Aquí tenemos skins que también podríamos comprar por blines, si no me equivoco, pero de estas no hay ninguna, así que me interesa, aparte estas por gemas, así que vamos a decir que no. No tengo a David infectado, ya tienes este objeto. Ah, vale, sí, me lo marca como esto. De las épicas seguro que hay alguna que quiero, pero ahora mismo no. Byron, señor del mal. Me gusta y me gusta Byron, ¿eh? Me gusta y me gusta Byron. Si queréis que me lo compre, le dais un like, os suscribís todos y la siguiente skin que me compro por blines será la de Byron, señor del mal y aprendemos a jugar a Byron como Dios manda. Pero ahora, chicos, vamos a pillar a Max, que tengo un montón de skins de Max, por cierto. Uf, la de Max Hermes me trae bastante. Uf, Max Pantera. Este me gusta y supongo que será. Solo lo puedes tener si tienes este, ¿no? Bueno, vamos a pillarle un refuerzo, que son mil. Uf, solo puedo pillarle uno. Vamos a pillar el escudo. Vamos a ver qué gadget llevo. Llevo el de remeter hacia adelante. Aparece en el lugar que quiera después de tres segundos y recupera el daño que haya recibido durante ese tiempo. Me gusta este más. Y recargar los básicos más rápido también nos gusta bastante. Vamos a seleccionarlo. Y nos vamos a ir al nuevo modo de Showdown, que como ya he visto, hay gente que está haciendo equipo. He visto un vídeo de 6 mechs en el mapa nuevo de Showdown. No me ha hecho gracia. Voy a tener que jugar más 3 contra 3. Tenemos que volver al Rath to Maestro porque ha empezado la nueva season de Liga. Y queremos jugarla. La verdad. Pero bueno. No sé si he elegido el mapa este. Ahora veremos si me curo, ¿no? No le pego. A mí tampoco. Vale, ahora sí lo hemos pegado. Ahora le pego más. No, no me curo. Y él tampoco. Vale, buena. Está muerto. Es que caro de curarme. No tiene salida. No me lo creo. No me lo creo. Vale. Y con esto me curo. Ha sido un duelo raro cuanto menos, la verdad. Vale, el gadget este nunca había probado. La skin está guapísima. Supongo que habrá gente en el medio. Porque hay 3 bocatas. ¿No vas a hacer así? Qué cerda la nani, tío. Mira que lo sabía, ¿eh? Yo sé que había puesto lo otro bien. Pero bueno, vamos a irnos a un modo de juego que no sea de camperos. Tampoco el desafío ese nuevo, pues como que me da un poco igual. Zona restringida con Max. Puede estar guapo, ¿no? Zona restringida. Nunca he jugado zona restringida. Y entiendo que... O sea, bueno, lo juego con Dynamite. Con ese tipo de brawler sí que lo juego. Pero a ver qué tenemos nosotros. Un poco y un squeak. Y ellos tienen un squeak patata. No he visto los otros. A ver... Pues el squeak me ha reventado. Que esto de la ralentización... Es duro, ¿eh? Lo ha tirado muy bien. Vamos rápido. ¡Hola! Buena jugada aquí, por mi parte. Bueno, me ha pegado una. Lo matamos. Aunque me mate, pues por lo menos lo mato. Vale, ahora tengo ulti para el squeak. Bien, poco mata al gale. Voy a pegarle un básico. Vale. No nos acuerdanos aquí. Uf, uf. ¡Qué asco el squeak, tío! Me está dando. Y nuestro squeak... ¿Qué pasa? Está allí en su base, ¿no? Durísimo squeak en este mapa, ¿eh? Durísimo como me ha zoneado. El mejor, ¿no? Sí, sí. Lo ha hecho muy bien. Aparte el gache lo ha tirado perfecto siempre. Lo ha ha dado muy bien. Lo ha ha dado muy bien. ¿Cuántos he matado? A dos. De daño 9.000. Bastante flojo. Mira su squeak. 23.000. O sea, lo ha hecho muy bien. Entiendo que irá muy bien en ese mapa. Vamos a ir a gemitas. Yo supongo que para max, fútbol y gemas, ¿no? Es lo mejor. Vosotros y diciéndome consejos, que yo voy aprendiendo mucho de vuestros consejos. Estoy jugando mucho Brawl Stars, pero hay que jugar mucho más porque hay mucho que mejorar. Pero bueno, a ver, estamos en 500 copas. No debería haber mucho problema. Ese... Ese squeak, de todas formas, voy a verlo luego porque tu curiosidad era bueno. Ya sabéis que aquí, aunque... 500 copas es solo para el Brawl con el que estás jugando. Reter es un poco pesado, ¿no? Han venido en línea recta, en plan, te voy a matar igualmente. Me da igual lo que hagas. Y yo pensé que no iba a venir y por eso no le pegué. Pero vino. Vale, vamos a caernos aquí. Hacia atrás. Mi curo. Voy a cuerme más. Buena jugada. Vamos a por el Poco. Eso es. Y vuelvo por aquí porque RT está en la izquierda, me parece. Ahí está. Bien, 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 bien. Uf, cuidado aquí, eh. Ah. Sabía que podía pasar eso. Me la he jugado. Me había que haber tirado el gadget. No sé si me da tiempo. A lo mejor sí. Tengo que pillarle el truco todavía a este bicho. Vale. Vale, muerto el Poco. Bien, muerta la vi también. Vale, muerto. Me llevo todo. Y con el gadget para atrás. Llevo una ulti del Dinamic. Vale. Todos muertos. Voy a ver el RT que pega. Qué bien, Dinamic. Vale, vale. Buen abuso, eh. Uf, casi mata al bicho este. Y Poco ya no nos puede hacer nada. Me he jugado el equipo, eh. Todos en general, creo yo. ¿Cuál es la jugada destacada? El Dinamic. Ah, mira. Nos la ponen del revés. Vale. Tengo curiosidad por las estadísticas. No es que haya sido el que... O sea, no es que haya hecho poco daño porque he hecho 21.000. Pero he sido el que menos daño ha hecho de mi equipo. Y, bueno, no me disgusta. Voy a ver el squeak de la partida de antes porque, fijaros, todos tenían 600 y pico y mi equipo 500. Lo cual ya de por sí no tiene mucho sentido. 30.300... El squeak. El otro... 38.000. Claro. Es que aquí, chicos, ya... Cositas, ¿sabes? El matchmaking haciendo las suyas. Pero, pero... No nos venimos abajo. Eh, tiene lo del 1 y el 4, como yo. Pero es porque no sabe que el 1 es menos importante que el 4. Uf, Sprout ese me va a molestar, eh. Ayudo. Y ahora vuelve curado. Eso es. Hay que matar a la max. Se me ha quedado 300 de vida. No. Ay, el Sprout pesado. A la max la mato, pero el Sprout es muy pesado en este mapa. Amber lo está jugando bien. No, Amber, cuidado. Oh, buen baiteito. Buen baiteito. Y nos sacamos ulti con este. Vale, Mortis parece bastante, bastante malo. Vangámonos rápido. Que nos podemos morir. No os juntéis, no os juntéis porque viene el Mortis con ulti. A ver. A ver si viene arriba el Mortis. Vale. Puede morirse. Puede morirse. Estoy full. Se ha motivado. Se ha motivado por 2. Y este está muerto también. Buena jugadita, papito. El papito Wisa. Pegamos antes de que llegue. Le estiro ulti para que se mueva más rápido. Zoneamos bien desde aquí. Zoneamos Mortis de lejos. Zoneamos max. Y adiós, Sprout. Vale, esta partida me la he marcado durísima, ¿no? Juega destacada, Sprout. Estáis equivocadísimos. La jugada destacada fue la que hice yo aquí. Y se la dan a él, ¿sabes? 6-1 me he hecho. Tranquilito. La max ha hecho más daño. Pero bueno, tened en cuenta que hay brawlers que pegan más que otro. Tienen más daño en área. Tienen más burst. Tienen más pokeo. Amber pega mucho. ¿Por qué? Porque el fuego pega mucho. Pega desde muy lejos. Atraviesa con sus básicos. Max es de daño único a un personaje. O sea, hemos hecho muy buen daño. Y hemos matado a 6 y hemos muerto una vez. Ha sido una muy buena partida. Muerto por nada, en verdad. Podría no haber muerto. Pero creo que un 6-1 está bastante bien. Me gusta mucho lo de las nuevas estadísticas de Brawl Stars en partida. La verdad es que me flipa. Que se puedan ver. Vale, sabemos dónde está el Edgar. Veamos la ulti y cómo nos la tira a todas a la vez. Vamos a ver. Cómo nuestros sueños hacen realidad. Voy a tirar esto. Voy para atrás. Bastante mal. Bastante malo el Edgar este. Bastante, bastante malo. Vuelvo full vida. El gadget ese me flipa, ¿eh? Te lo metes antes de una pelea. Y alegría. Vale, pues esta partida va a ser victoria facilita también. Tengo ganas de jugar bastante liga, ¿eh? Tírate. 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 Las tenemos Bo y yo, así queda un poco igual. Ulti a los tres. Meto gadget. Vuelvemos para atrás, curadito. Y... Abuso de partida, ¿eh? El ball ha hecho de locos, me parece, si no me equivoco. Juega de estacada para el Dina. ¿Qué ha hecho? Me ha pegado tres básicos. Bueno, lo de las jugadas estacadas tienen que trabajar en ello. He matado a uno. No he podido matar más, pero ha sido una partida muy buena. Ha sido una partida muy buena. Y 20 copitas que subimos en un momentito con Max, ¿eh? Hay que seguir sumando, que las 30.000, chicos, están cerquita. Así que, bueno, un día más. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis cómo me laís, agradece. Suscribiros si no estáis. Decidme cualquier consejo que consideréis. Os quiero, os adoro. Os comploro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!